La pandemia que asombró a Estados Unidos en el 2020 ha dejado una nueva tendencia, un aumento de un 12% en partos en casa. David Palomino nos explica más el por qué muchas madres están prefiriendo dar a luz en casa en vez de un hospital. Un nuevo reporte de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades indica que los partos en casa han aumentado hasta un 12% entre los años 2020 y 2021. Hemos visto esta tendencia por más de la pandemia y esto simplemente se ha incrementado mucho más en los últimos años. El reporte señala que en el año 2020, 45,646 mujeres tuvieron a sus bebés en casa. Para el año 2021, el número aumentó y 51,642 madres optaron por un parto en su lugar de residencia, la cifra más alta desde 1990. El incremento de partos en casa después de la pandemia es porque las mamás han estado más informadas. Ro Estelis Poleo es madre de cuatro hijos y lidera un grupo para orientar a mujeres durante todo el proceso de embarazo. Ella es defensora de los partos en casa y dice que es un procedimiento previamente planeado. Se recurre y se buscan matronas, médicos, pediatras, todo ese grupo para que esté en el parto en casa, que es un grupo que está experimentado para eso. El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos dice que los partos en casa suelen implicar menos procedimientos médicos que los partos en hospitales, pero advierten que el riesgo es mayor. ¿Cuáles son los riesgos de esta práctica para las mujeres, para las madres que optan por tener sus bebés en casa? Al momento que utilizamos métodos no tradicionales como el nacimiento en agua, puede haber muchas más infecciones en los niños y también la mamá a largo plazo en los pulmones, en la sangre. Y son cosas que podemos disminuir mucho al momento que tenemos lugares y ahora sí los instrumentos de la manera correcta para poder disminuir estas contaminaciones que no las podemos ahorrar. Estos aumentos de partos en casa se registraron en todas las razas y etnias. La principal recomendación antes de cualquier procedimiento... Hay que tomar la selección personal y definitivamente consultar a su médico. En Chicago, David Palomino, Univisión.